¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera ser alegre, pajarillo Vivir en la libertad de un pajarillo Y surcar el cielo azul de un pajarillo Y vivir la intensidad de un pajarillo Pajarillo, pajarillo, pajarillo En otoño se despierta el pajarillo ¡Mucho antes de que despunte el alba! ¡Hace frío, pero no frío del todo! A volar, a buscar un cachopan, luego agua y a volar Se va al nido y a dormir hasta mañana Y aburrida es la vida de un pajarillo Todos los días sé lo mismo el pajarillo, come pan y bebe agua el pajarillo ¡Pajarillo! ¡Pajarillo, pajarillo, pajarillo, pajarillo! ¡Pajarillo, pajarillo, pajarillo, pajarillo! ¡Pajarillo, pajarillo, pajarillo! Que rollas son la vida de un pajarillo No le pasa nada nuevo al pajarillo Que no solo de pan vive un pajarillo Abandona tu zona de confort de pajarillo Pajarillo, 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 en primavera se despierta el pajarillo, mucho antes de que despunte el alba, a volar, a buscar un cachopan, luego agua y a volar, se va al nido y a dormir hasta mañana. ¡Vaya mierda la vida de un pajarillo! Yo no sé para qué sirve un pajarillo, qué función tiene en el mundo un pajarillo, ¡Vaya bicho lamentable el pajarillo! Pajarillo, pajarillo, pajarano.